Voy a cantar un corrido, presente a ustedes señores Pido si oigan bajo sexto, para cantar estos versos Voy a contarles un poco de un amigo muy sincero Él nació allá en Culiacán, por la sierra muy querido No le gusta presumir, y menos los presumidos Él es de esos gallos finos, que no temen a individuos Se la pasea muy tranquilo En un carro muy bonito Con el estéreo tocando, corridos de contrabando Pues mi compad Chavo Sánchez, goza la vida cantando Del contrabando conocen, en ese ambiente ha crecido Carga una escuadra bonita, siempre la trae en el cito Mal que le quiera buscar, mandarlo con San Pedrito Ya me voy, ya me despido Ya terminé de cantarle Llévenlo siempre en su mente Él es un gallo jugado Pues mi compad Chavo Sánchez, no se deja de valiente